En Estados Unidos un policía resultó gravemente herido luego de ser atacado por un hombre que le disparó varias veces en nombre del Estado Islámico. El sujeto disparó contra el agente hasta en 13 ocasiones. Pese a sus heridas, el oficial salió del auto y lo persiguió hasta herirlo. Minutos después, el atacante fue capturado.